Los datos más importantes del martes lo podremos ver asociado con el dólar australiano, ya que podría haber una baja sobre sus tasas de interés. Causando una caída en la misma, obviamente los inversores estarían buscando instrumentos más atractivos para invertir. Con respecto al GBP, sale el dato del PMI de construcción, es decir el índice de gestores de compras de la construcción. Arriba de 50 es considerado positivo, pero el mes pasado tuvo una caída y se espera que este mes sea casi igual al anterior. Si sale un dato peor de lo esperado, estaría indicando una contracción en la industria de la construcción en el Reino Unido, lo que es negativo para el GBP y podría causar un debilitamiento en la moneda. Por último, en el dólar australiano veremos el dato del PMI manufacturero, el cual se ha mantenido estable en los últimos meses. El miércoles, el dólar australiano puede también tener más movimientos, ya que sale el dato sobre las ventas minoristas. Las mismas vienen en aumento en los últimos meses. Aunque se espera una pequeña caída en las estimaciones, en caso de que el martes baje en la tasa de interés, podríamos ver un incremento en el consumo en los próximos meses. En el GBP, siguiendo los informes del martes, presentará los datos sobre el índice PMI del sector servicios. También se espera una pequeña caída. También la presidente de la FED, Janet Yellen, estará presente con una declaración. El jueves nos da un respiro y solo regresamos a Australia, y estaremos siguiendo los datos sobre la creación de nuevos empleos. Se espera una disminución con respecto al mes anterior. El viernes sale el NFP, y se espera casi el doble de trabajos que el mes anterior. De ser así, la moneda americana se fortalecería. Pero desde el 13 de abril, el euro dólar viene en una tendencia alcista. Y si este dato es peor de lo esperado, estaremos viendo una posible contracción en la economía americana, ya que sería el tercer mes consecutivo en donde la creación de trabajo está disminuyendo. Gracias. 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 Gracias.